¿Estás viendo? No. ¿Lo puedes ver? ¿Dónde voy? No sé, a ver... En tu pantalla no sale nada. No. No. No, no. No, no. No, no, no. Entra U2. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Corte en el aire. Pues esta es la cosa amarilla. Se lo mira, el 4. El 4. El 4. La 0, la 5. Cuando lo pongo pequeño es para que esté más fuerte. Cuando es más grande, tiene más chance de batear, pero débil. Ya llegamos, el 3. ¡Aoyaki! La que viene el 7 de la aida, el Tiger, la que la lucha a la 7. El 2. Pichador Aoyaki. ¿Qué es eso? Es tipo Naruto, que su energía y todo. Es como Naruto, así que su energía y todo. Ah, esta madre. Como viene, que su energía es fácil. Suena. ¡Muenas! ¡Epa! ¡Suscríbete. ¡Epa! ¡Suscríbete! ¡Epa! 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 ¡Hebeta! ¡Epa! ¡Epa! ¡Suscríbete! ¡Ap! Mira, vengan. ¡ooo! No, 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 no. Oh my god. Camuchy, fuck la game. ah 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 y 8回の表これからじゃ 戦闘バッターは阿部今日はセンターフライトショートを打った タイガーここは引っ張りに警戒します 打ちましたねっ 第3級を 1球外したボール いいところですが外れています カウントは1ボール2ストライトです 投げたって打ちました キズンフィカ クルナゲーム ん? ノー キズンフィカ クルナゲーム ゲーム クルナゲーム ん? ん? ここはうまい守備に阻まれました ん? 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 9 ¡Vamos! 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 емa, me, me, mi, co, o, mai, gen, mo, o... ¿Qué? ¿Qué? Gemu... O... Mat... O... Moc... ¡Ah! cambió la palabra. Ahí dice... Emma... Met... Miko... Re... Cor... O... Met... Segundo fly. Ahora, el siguiente. ¿Qué? Lo hablas con tu centro en inglés, no te entiendo. ¡Ah! Homero... No, no. ¡Uh! Perdido. Eres la niña, la verdad que... Miren. Ya dejé la solución. ¿Qué? Bueno... Cono... Cono Game. ¿Cómo se llama Gono? Cómo se llama Gono? Cómo se llama Gono... Cómo se llama Gono? Cómo se llama Gono... Cómo se llama Gono. NANDA ETAI SONOBAKU YEEEY SONOBAKU 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 Esta es... ...ahita... ...edoga... ...o... ...su... ...ru... ...karu... ...disemori... No sé qué significa eso... ...eljue... ...el Indo Gar... ...lueب hace un momento mejor por aquí... ...cos dingen que se nombran, con la fuerza... ...el S kaoad h Energy... ...el S keoad h оз W ...el Sinsi mismo es깃ñse en el timbre. ...el S.T.P.... ...약 Modicar, ¿cómo se va a buscar... Este... Edigari... 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 Este gore... ¡Suscríbete al canal! 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 esta viendo todavía lo que estés jugando lo puedo apagar o eso